¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a mostrar para que tú puedas insertar una máscara de imagen en GORE para ello hacemos lo siguiente, nos vamos aquí a insertar, vamos a insertar una forma, voy a elegir esta forma y aquí vamos a agregar una palabra, por ejemplo la palabra ganadores, seleccionamos la palabra nos vamos aquí a inicio, elegimos un tipo de letra adecuado, en mi caso voy a elegir este tipo de letra y aquí vamos a ir adecuando hasta que sea un tamaño adecuado, ya tenemos ahí nuestra palabra seguidamente lo que hacemos es lo siguiente, seleccionamos, nos vamos a formato de forma aquí en formato de forma le damos un relleno de texto aquí en este cuadrito y voy a elegir un relleno de color negro, aquí en esta parte que corresponde al contorno de nuestra palabra vamos a darle un contorno de color rojo, aquí mismo al costado en estilos de forma tenemos el relleno de forma, voy a dejarle relleno de color blanco porque ese es el fondo de la hoja de Microsoft Word y luego aquí en contorno vamos a dejar sin contorno, ya lo tenemos así seguidamente lo que hacemos es convertir esta palabra, este cuadro a una imagen lo podemos hacer de la siguiente forma, copiamos y aquí debajo un control V y elegimos imagen, ya lo tengo en imagen, esta de aquí ya lo puedo borrar y ahora vamos a agregar el fondo, para agregar el fondo nos vamos aquí a insertar imagen desde este dispositivo, muy importante que debe ser de este dispositivo ya para insertar la imagen porque si copiamos y pegamos no vamos a poder hacer este procedimiento estiramos la imagen a un tamaño adecuado vamos a enviarle al fondo aquí detrás de texto aquí este lo dejamos como está delante de texto adecuamos el tamaño y seguidamente aquí en formato de imagen nos vamos a esta parte que dice transparencia seguidamente nos dirigimos aquí en formato de imagen ajustar color y aquí definir color transparente nos sale aquí un icono y voy a elegir el color negro y como puedes apreciar ya de fondo tenemos la imagen y solamente podemos ahora ubicar nuestra palabra para darle una mejor presentación aquí a estos bordes que aún se pueden mostrar podemos hacer lo siguiente aquí en recortar imagen y recortamos al tamaño correspondiente ahora voy a recortar y como puedes apreciar ya tenemos la máscara de imagen finalmente aquí en formato de imagen nos vamos a panel de selección y aquí está lo importante como hemos realizado el proceso de insertar ahora podemos visualizar las imágenes correspondientes y elegimos la imagen número 15 y también la imagen número 16 presionando la tecla control podemos elegir con el mouse las dos imágenes correspondientes seguidamente nos dirigimos aquí a esta opción y le damos agrupar y ahora como puedes visualizar ya lo tenemos en una sola palabra nuestra máscara de imagen ahora sí ya puedes realizar textos totalmente creativos muy bien amigos no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta la próxima